Hola, te doy la bienvenida. Hablemos del pastor alemán sable. El pastor alemán sable es visto como una criatura llamativa y estoica que se parece increíblemente a su antepasado, el lobo. Aunque la coloración de varios pastores alemanes puede variar, su temperamento, salud y necesidades de bienestar son generalmente las mismas. Es un perro leal, altamente inteligente y protector. Capta rápidamente las nuevas órdenes y actividades y obedecen sin sobornos. Normalmente se identifican con un miembro de la familia como su amo y se mantienen a su lado. Pueden llegar a ser protectores de su amo ladrando cuando un extraño entra en la casa o el patio. Los pastores alemanes también pueden proteger a los niños pequeños de la familia. Son criaturas muy cariñosas. Los pastores alemanes tienen abrigos dobles que los protegen del calor y el frío. Sus abrigos necesitan ser arreglados, idealmente cepillados diariamente y lavados cuando están extremadamente sucios. Los pastores alemanes típicamente no necesitan que se les recorte el pelo. Si tienes un pastor de un abrigo largo, podrías hacer que recortaran las puntas de sus largos pelos para mantenerlo elegante. Los pastores de pelo corto no deberían cortarse el pelo ya que su pelo los protege del calor y del frío. La gente puede ver a un perro con un pelaje grueso jadeando y pensar que un corte de pelo los refrescaría. Eso es exactamente lo contrario de la verdad. Los pastores alemanes necesitan ejercicio diario y dos comidas saludables. Deben hacer al menos 30 minutos de ejercicio cada día. Podrían dar un paseo o jugar a la pelota. Siempre y cuando su tiempo sume 30 minutos, han hecho sus deberes de cuidadores. ¿Cuál es la historia del pastor alemán sable? La raza pastor alemán puede ser acreditada a Max von Stefanitz, que comenzó a criar pastores alemanes en 1899. Stefanitz fundó la Sociedad del Pastor Alemán seguida de un programa de cría. El Kenneth Club americano reconoció por primera vez al pastor alemán en 1908 y actualmente es la segunda raza más popular en los Estados Unidos. El pastor alemán sable es conocido como el perro original, ya que comparte el ADN con sus ancestros lobos. La Marta Sibelina es el gen dominante de la especie. La Marta Sibelina es también el único color que encaja con la ideología del miembro fundador del perro de un verdadero perro pastor. En cuanto a la alimentación, los pastores alemanes necesitan comida de buena calidad que se ajuste a su estilo de vida. Investiga sobre las croquetas, la comida húmeda y la comida cruda. Habla con tu veterinario sobre qué tipo y marca de comida sería mejor para tu pastor alemán. Los pastores alemanes son conocidos por algunos problemas de salud. Puedes tomar medidas para prevenir estos problemas de salud. Por ejemplo, los pastores alemanes son conocidos por desarrollar displasia de cadera. También son conocidos por la hinchazón o dilatración gástrica vólvulo, que puede evitarse ralentizando los hábitos alimentarios de tu perro y evitando el exceso de ejercicio inmediatamente después de comer. Por otro lado, los problemas de salud como la epilepsia y el cáncer son difíciles de prevenir e imposibles de curar. En estas situaciones lo mejor que puede ser es mantener a su pastor tranquilo, cómodo y feliz como sea posible. ¿Qué es lo que hace a un pastor alemán sable diferente de otros pastores? Su colorido de lobo. En vez de separar las manchas negras y fuego con un clásico pastor americano, su color negro y fuego se mezclan. Los pelos individuales son bicolores, con bases bronceadas, plateadas o blancas y puntas negras. El gen que causa esta coloración también es transportado por los lobos. Muy pocos perros domésticos llevan este gen. Ahora, ¿la pigmentación de un pastor alemán afecta más que su pelaje? La investigación aún está en progreso, pero los científicos han encontrado correlaciones entre el color del pelo o los ojos de un perro y su salud y comportamiento. Hablemos del cuidado de los pastores alemanes sable. Esencialmente el cuidado de los pastores sable es el mismo que el de todos los demás colores de ovejeros alemanes. Necesitan, como dijimos, al menos 30 minutos de ejercicio cada día. El entrenamiento es importante para el ejercicio mental. Son criaturas muy inteligentes y sus cerebros necesitan tanto ejercicio como sus cuerpos. Para satisfacer la resistencia mental de un pastor, necesita sentir que tiene un trabajo que cumplir cada día. El entrenamiento de las órdenes básicas de su perro es un buen punto de partida. Después de que tenga un año o dos, podrías entrenarlo en el trabajo de la nariz, el trabajo de servicio, la búsqueda y el rescate o la agilidad. Los juguetes juegan un papel importante en la felicidad de un pastor alemán. A menudo les encanta masticar huesos duros, pelotas saltarinas o juguetes de peluche chillones. Masticar quema energía, así como trotar por la casa y perseguir pelotas. Un pastor alemán sin juguetes podría aburrirse y masticar muebles o zapatos. Para mantener a tu pastor alemán lleno de energía, necesitas encontrar comida saludable y rica en proteínas. Habla con tu veterinario sobre qué marcas e ingredientes son los mejores. Hablemos del temperamento de los pastores alemanes Sable. Son inteligentes y captarán nuevas órdenes y trucos muy rápidamente. Son leales hasta el final y se mantendrán a tu lado pase lo que pase. Son amables, cariñosos, están listos para trabajar y ser serios cuando llegue el momento. Pero una vez que estés en casa y relajado, jugarán como cachorros sin cuidado. Los pastores alemanes de Marta son absolutamente geniales con los niños, pero debes entender que los niños deben aprender a comportarse con un perro. Los pastores pueden ser pacientes, pero si un niño pequeño los molesta durante mucho tiempo, pueden quebrarse. Lo mismo puede suceder con cualquier raza de perro. Entrena a tu perro, enséñale a tus hijos. No deberías tener ningún problema. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso secretos del pastor alemán en la descripción del vídeo. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!